Tiene normas, normas y disciplinas, donde se desarrolla una política sin precedentes del gobierno revolucionario que es el nuevo régimen penitenciario. Muchos apostaron, y cuando hablo de esos muchos me refiero a quienes siempre suelen hacer comentarios y llevar noticias sobre la realidad de las cárceles de nuestro país, pero de manera tergiversada. Y a las pruebas me remito, yo quiero mostrar una fotografía con la que se encargaron en todos los medios escritos de reseñar cualquier eventualidad no oficial de lo que acontecía aquí, durante una situación donde había personas que estaban detenidas de manera arbitraria por un pequeño grupo de internos de este internado judicial, de privados de libertad de este internado judicial, que no querían otra cosa, sino como lo dice en esta misma nota, que se les dejara, por no estar de acuerdo con el régimen penitenciario, con el nuevo régimen, que se les dejara estos espacios para ellos imponer sus propias normas. Debo decirle al pueblo venezolano que en este complejo y en especial en este internado judicial, Rodeo 2, ha habido en el transcurso de estos años de creado el Ministerio Penitenciario y seguirá habiendo nuevo régimen penitenciario. Nosotros estuvimos aquí, ciertamente hubo una situación difícil, no nos podíamos hacer eco de las peticiones de quienes se encargan de detener y deprivar ilegítimamente de su libertad a unos funcionarios para por vía de la violencia obtener sus despropósitos. Eso sí, lo hacían quienes, con el sensacionalismo y con la mentira, utilizaron como parte del sustento de sus falsas noticias esta foto. Estamos aquí dentro del Rodeo. Los medios de comunicación pueden observar las condiciones de las torres de reclusión. Aquí hay tres torres. Y ninguna de esas se corresponde con esta imagen que denota un deterioro atroz de una infraestructura y que se corresponde con una foto vieja de archivo. Pero esto solamente, por supuesto, lo hacen quienes desde los medios de comunicación buscan argumentos y buscan algunas evidencias para atacar el enorme trabajo que los funcionarios de este ministerio vienen realizando para dignificar la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Estamos aquí en pleno cancha del internado judicial de Rodeo 2. Fuimos con los representantes de los medios de comunicación que me acompañan. Dimos un recorrido por la planta baja de la torre porque los cables de las cámaras de televisión no alcanzaban para más. Pudimos hablar con los internos que están en las letras. Hay una agrupación de paradas compuesta por 50 internos. Hay otros que están practicando deporte. Aquí en la mesa me acompaña la licenciada Betty Labrador, que es la directora de Salud. Me acompaña también la ingeniero Adrilú Álvarez, que es la presidenta del FONED. Está la licenciada Liana Reyes, quien es la encargada de la atención a la familia, de los privados de libertad. Está el licenciado Wilmer Apóstol, quien es el director de Régimen y Seguridad y Custodia. Nos acompaña también el comandante, el teniente coronel Robert González Mesa, que es el comandante del destacamento 443 de la Guardia Nacional Bolivariana. Están también, por supuesto, los dos jefes de la región, Guido de Freitas y Daniel Marcano. Y Oscar Chaparro, quien es el director del Internado Judicial Rodeo II. Estas personas han estado, y también el director de Regiones Penitenciarias, Carlos Arrieta, desde el mismo momento en que aquí se empezó a presentar la situación irregular, hasta el día de hoy han estado aquí permanentemente atendiendo nuestros deberes como funcionarios del servicio penitenciario. Y, gracias a Dios, pudimos solventar, pudimos hacer entrar en razón a un grupo de privados de libertad que querían, por supuesto, que se les entregara el control de estos espacios. Les hicimos entender que eso no es posible, porque aquí hay norma. Esas personas van a ser trasladadas con condiciones de máxima seguridad a otro establecimiento. Las personas que, por haberse encontrado lo que llamamos en el largo penitenciario una caleta, oculta en las paredes de la torre, una caleta antigua a la que ellos tuvieron información de que existía, ellos para poder cavar y ubicar esas armas que aquí tengo en esta mesa, lograron generar la situación de retención indebida de las personas, de los funcionarios. Y, en ese momento, cuando ellos ya lograron adentrarse en la torre, empezaron a acabar dando con estas armas como resultado, que ya las tenemos nosotros en nuestro poder, y que, por supuesto, van a ser pasadas en cadena de custodia para las autoridades respectivas. Quiero decirle al pueblo venezolano que la situación en Rodeo 2 se encuentra bajo total normalidad. Aquí continúa el régimen penitenciario funcionando y les pido a los medios de comunicación que actualicen la fotografía y que sean cónsonos con lo que manda el texto constitucional cuando exige para el pueblo venezolano que nuestro pueblo tiene derecho a información veraz y oportuna.